Es una bendición para mí estar aquí con ustedes. Ha sido un privilegio esta semana estar compartiendo con los estudiantes del Instituto Bíblico y muy feliz de estar acá. Usted probablemente se da cuenta que yo soy chileno. Alguien me preguntó hoy día, ¿qué significa po? Po. Que cuando nosotros los chilenos queremos poner énfasis en algo, decimos po. Por ejemplo, sí, decimos sipo. Eso viene de la palabra griega. No, no viene de la palabra griega. No viene de la palabra griega. Es una bendición estar aquí. Es una bendición ver a mi primo. Me emocioné ver a Eduardo adelante. Le saqué un montón de fotos. Te saqué más fotos que las fotos que le saco a mi hijo. Es una bendición estar aquí con ustedes. Vamos a leer la escritura que está basada en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículos 23 al 27. Luego, subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos que nos vamos a ahogar. Hombres de poca fe les contestó. ¿Por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas. Y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas obedecen? Les voy a invitar a orar por un minuto. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y te pedimos que abras nuestra mente, abras nuestro corazón para recibirla hoy día. Tu palabra que nos incentiva, que nos consuela, que nos conforta, que nos alienta, que nos desafía. Háblanos, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Ok. Hace unos años atrás tuve el privilegio de estudiar en Regent College. Es una escuela de teología que está en Vancouver. Y me hice un amigo, el Tad. Tad y yo éramos inseparables. Andamos para todos lados, fuimos a acampar juntos. En ese tiempo no teníamos hijos, ninguno de nosotros, Tad, Nicole, Pamela y yo, no teníamos hijos. Y nos fuimos a acampar, lo pasamos súper bien. Estuvimos en un lugar precioso que se llama Manning Park. Precioso, precioso. Y yo, como no tenemos familia en Vancouver, nos apegamos, y ellos no tenían familia tampoco, nos apegamos mucho entre nosotros. Entonces, estábamos acampando y yo, para donde andaba Tad, andaba yo. Y un día me dice, él me decía, chico, porque yo le dije, dime chico, porque me dice, ¿cómo te digo? Daniel, Daniel, dime chico. Cuando me dice chico, chico me dice, ¿vamos a ser kayaking? Y yo le dije, sí, po. Ya, po. Le dije, ya, vamos a ser kayaking, ya. Y íbamos, íbamos, íbamos a donde están las cosas de kayaking, y Pamela, mi esposa, me pregunta, ¿a dónde vas? Vamos a ir a hacer kayaking. Ok, me dice. ¿Saben lo que es kayaking? No. Kayaking, si usted es nuevo en Canadá, aquí les gusta andar, se suben a un botecito y ahí van. Yo no sabía, yo pensé que era otra cosa, porque yo le tengo terror al agua. Entonces, nos subimos en un bote, Tad adelante, Pamela atrás, y el aquaman chileno en el medio, ese soy yo. Entonces, sale el kayak, sale el botecito de la orilla, y el kayak de repente empieza a hacer esto. Y yo empiezo a sudar, porque a mí me estresan un poco las aguas profundas. Entonces, yo le digo a Pamela, le digo a mi esposa, creo que hay un problema con el kayak. Y ella me dice, no, eres tú, tú estás tan nervioso que tú te estás moviendo y estás moviendo el bote. Y de repente, no, no estoy nervioso. Sí, cálmate. Está detrás mío, chico, te voy a golpear en ese, cálmate. Vas a dar vuelta el bote. Y yo, no, estoy tranquilo, estoy tranquilo. Bueno, para hacer la historia corta, tuvimos que volver a la orilla y me tuve que bajar. No pude, no pude salir con él. Luego, Nicole, la esposa de Tad, se subió al bote y ellos salieron juntos. La experiencia de los pescadores en este momento, de los discípulos de Jesús, es un poco divertida, porque ellos están asustados, pero ellos son pescadores. No creo que haya sido la primera tormenta que ellos hayan enfrentado y ellos están acostumbrados en andar en bote. Y esto es, como se dice en inglés, un teaching moment. ¿Ha escuchado usted esa expresión? Este es un momento de educación, es un momento de enseñanza para ellos. Al final de lo que sucede, ellos preguntan, ¿qué clase de hombre es este? Que hasta los vientos y las olas obedecen. Cuando los evangelistas escriben acerca de Jesús, especialmente Mateo, ellos quieren responder básicamente tres preguntas. Primera pregunta, ¿quién es Jesús? Segunda pregunta, ¿cuál es su enseñanza? Tercero, ¿qué significa ser su discípulo? En la historia del cristianismo y en la tradición cristiana, el evangelio de Mateo ha sido considerado por excelencia el evangelio para la enseñanza de la iglesia. ¿Por qué? Por la manera en que el evangelio de Mateo está estructurado, por su arreglo literario. En el evangelio de Mateo encontramos cinco discursos de Jesús que son muy importantes. El primero es el discurso del sermón del monte. Del capítulo 5 al capítulo 7. El segundo discurso es el sermón de la misión, capítulo 10. El tercero es el sermón de las palabras del reino, capítulo 13. El cuarto discurso es acerca de la vida de la comunidad de fe, capítulo 18. Y el quinto discurso es llamado el sermón escatológico. Lo interesante es que después del primer discurso de Jesús, y llamamos a este discurso el sermón del monte, Mateo nos dice lo siguiente. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza. Porque les enseñaba como quien tenía autoridad, y no como los maestros de la ley. ¿Qué tiene que ver esto con calmar la tormenta? Se preguntará usted. Tiene que ver mucho. Tiene que ver mucho. Pero está conectado con este relato. Está muy conectado con este relato. Porque este relato conecta la enseñanza de Jesús con el poder de Jesús. Jesús acaba de terminar el sermón del monte, al final del capítulo 7. Y vemos que la gente está asombrada de sus enseñanzas. Y en el sermón del monte encontramos las enseñanzas más conocidas de Jesús. Las bienaventuranzas están en el sermón del monte. Cuando Jesús nos dice, ustedes son la luz del mundo, en el sermón del monte. Ama a tus enemigos, en el sermón del monte. Pone la otra mejilla, el sermón del monte. Señor, ¿cómo vamos a orar? Oren de esta manera, Padre nuestro que estás en el cielo, en el sermón del monte. Las enseñanzas más famosas de Jesús están en el sermón del monte. Escuche a Jesús. Mateo 5, 43 y 44. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Para que sean hijos. Tu estilo de vida va a demostrar que tú eres un hijo. ¿Ok? Es muy importante la cultura hebrea. Hijo es una definición de carácter. Eso es muy importante en la cultura. Por ejemplo, usted encuentra esta expresión en la Biblia a veces. Los hijos de desobediencia. Créamonos, eso no significa que hay una señora con un nombre raro que se llama desobediencia y que tiene como 40 hijos que se portan mal todo el tiempo. No. Los hijos de desobediencia es una definición de carácter. El carácter de estas personas está definido por desobediencia. Amen a sus enemigos para que sean hijos del Padre. Eso quiere decir que tu carácter será definido por el Padre que está en el cielo. Jesús enseña con autoridad. Los maestros de aquella entonces, ¿por qué dice aquí que Jesús enseñaba con autoridad? Porque los maestros, los rabinos de aquel entonces, uno le hacía una pregunta, oiga, ¿qué pasa con esto? Y ellos decían, ah, lo que pasa es que el rabino Gamaliel decía esto, y el rabino Akiva decía esto, y esto, y esto, y probablemente significa esto. Y Jesús, ah, no, no, no. Ustedes escucharon que esto se dijo, pero yo les digo, yo les digo, amen a sus enemigos. A propósito, la Biblia nunca dice, ama a tu prójimo y odiate a tu enemigo. Esa es una interpretación rabínica, que Jesús desafía. Mis hijos, mis discípulos, los que me van a seguir, tienen que vivir una vida diferente. Jesús aparece como un maestro espectacular, el mejor que existe. La gente lo mira y dice, wow, esta enseñanza es fantástica. Pero Jesús es más que eso. Jesús es más que eso. Y aquí es donde el arreglo literario de Mateo es muy importante. Escuchamos a Jesús enseñando estas enseñanzas hermosas en el capítulo 5, en el capítulo 6, en el capítulo 7, y luego Mateo, en el capítulo 8 y en el capítulo 9, junta un montón de milagros que Jesús hace. ¿Combinados con llamados al discipulado? ¿Estás dispuesto a seguirme aunque no tenga donde reclinar mi cabeza? ¿Estás dispuesto a dejarlo todo y seguirme? Y ahora encontramos nuestro texto. Luego de que tú aprendiste que Jesús es el maestro, Mateo nos quiere decir, sí, es un buen maestro, pero Jesús no es un Aristóteles, no es un Platón, es mucho, mucho, mucho más. Mateo dice lo siguiente, entonces Jesús subió a la barca y sus discípulos le siguieron. Es interesante que solo en Mateo encontramos este detalle. Esta historia está en Lucas y está en Marcos. Solo en Mateo encontramos este detalle. Por supuesto, eso, 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 como decía el chavo. ¿Quién conoce al chavo? Eso, 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 porque eso es lo que los discípulos hacen. Siguen al maestro. Jesús acaba de decirnos, sígueme. Entonces Mateo dice lo siguiente. Mateo usa una palabra que a lo mejor en muchas traducciones ha sido dejada, ha sido dejada de lado. Usa la palabra griega idú, que significa mira, mira, mira lo que va a pasar. Presta atención. De repente se desarmó, se desató una tormenta furiosa. En el lago. De modo que las olas barrían con el barco. Muy, muy interesante. Cuando Mateo describe la tormenta, y esto es lo interesante, lo hace de manera distinta como lo hace Marcos y como lo hace Lucas. Especialmente la diferencia la vemos con Lucas. Lucas usa la palabra griega común para tormenta. Había una tormenta. Cuando Mateo dice que hay una tormenta en el medio del mar de Galilea, él utiliza una palabra griega bastante extraña para definir lo que está sucediendo. Y esto es muy, muy, muy interesante. Y la palabra griega es seismos. Repita conmigo, seismos. Seismos. Hay algunos chilenos acá, ¿cierto? Usted debería saber lo que significa seismos, porque tenemos uno de esos una vez a la semana. De la palabra griega seismos viene la palabra en español sismo. Esta no es una tormenta regular. Lo que es más, el griego dice así, seismos mega. ¿Sabe lo que es mega? Usted sabe lo que es mega. ¿Qué significa? Enorme, grande. Seismos mega. Ok. Nosotros somos de Chile. Ustedes saben, si tiene un terremoto grande, en cualquier parte, pero no en el mar, porque después del terremoto en el mar, ¿qué viene? ¿Un tsunami? Bueno, este es un lago, no va a haber tsunami. Pero ¿me entiende la idea? Mateo está siendo muy, muy, muy enfático en que esta no es una tormenta regular. Y esto pasa en el mar, en el mar de Galilea. Hoy, hoy, sabemos que Galilea no es un mar. Por supuesto, por supuesto, sabemos que es Galilea. Uno está, yo estaba en el mar de Galilea, te paras en la orilla, y es un lago gigantesco, pero puedes ver, si está más o menos despejado, puedes ver el final, puedes ver la orilla del lago. Ahora, si está un poco nublado y un poco de niebla, no puedes ver. Ahora, tenemos que leer el texto con los ojos del mundo antiguo. Cuando una persona en el mundo antiguo que nunca ha visto el mar, mira el lago de Galilea, ¿qué va a decir? ¡Wow! Salasa, la palabra griega para mar. Y esa es la palabra griega que utiliza Mateo. Por eso a mí no me gusta tanto la traducción lago, porque hay una palabra griega para lago, la palabra griega limén. Lucas usa la palabra lago. Esta tormenta sucede en el mar de Galilea y a propósito, esa palabrita Salasa es usada en la traducción griega del libro de Éxodo. Cuando Dios abre el mar rojo, abre el Salasa. Y aquí estamos. Así que un mega terremoto está ocurriendo en el mar y Jesús durmiendo. De haber tenido el sueño pesado, yo creo. Jesús duerme. Jesús duerme. Los discípulos, muchos de ellos pescadores, los super machotes, todos asustados. Señor, Señor, haz algo que nos vamos a morir, nos vamos a ahogar. Y ellos son más dramáticos. El griego dice, la tormenta nos va a destruir. Súper dramático. Mi señora dice, por supuesto, son hombres, los hombres son dramáticos. Ahora, es cuando la historia de Mateo se pone muy, muy interesante. ¿Sabe por qué? Porque tenemos tres evangelios que nos cuentan esta historia. La historia de Mateo es muy interesante. Jesús despierta y le habla a los discípulos. Hombres de poca fe, Jesús les contestó. ¿Por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió los vientos y las olas y todo quedó completamente tranquilo. En el griego dice, no hay vientos y no hay olas. Dice sencillamente, Jesús se levantó y Jesús reprendió el talasa, Jesús reprendió el mar y todo quedó tranquilo. Y la reacción de los discípulos al final de la historia están más asustados de Jesús que estaban asustados de la tormenta. ¿Te imaginas estar ahí? En estudios bíblicos, cuando tú analizas un evangelio y usted cree que tiene que hacer una tarea para el instituto, escuche aquí, escuche aquí. Cuando tú quieres hacer un estudio en un evangelio, especialmente si es Mateo, Marcos y Lucas que tienen muchos paralelos, lo que haces es que tú los lees en paralelo. Y hoy día voy a ofrecer una lectura del evangelio de Marcos de la misma historia. No vamos a hacer de Lucas porque me dijeron que tenía un límite de 20 minutos. No, no, no. Vamos a compararlo con Marcos. Escuche cómo nos cuenta la historia Marcos y le voy a poner un desafío. Trate de encontrar la diferencia clave. Maestro, gritaron en el evangelio de Marcos. Maestro, gritaron. ¿No te importa que nos ahoguemos? Él se levantó y rependió al viento y ordenó al mar. Silencio. Cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo? Luego Jesús dijo. ¿Todavía no tienen fe? ¿Notaron la diferencia con Mateo? La diferencia es algo fundamental. En Marcos, Jesús reprende la tormenta y después reprende los discípulos. En cambio, en Mateo, Jesús nos, Mateo nos dice que Jesús les habla primero a los discípulos. Jesús no le habla a la tormenta. Para nada. Marcos nos dice que Jesús reprendió a la tormenta. La palabra griega que utiliza es una palabra potente. cuando Jesús en el capítulo 1 reprende al demonio y lo saca y le dice Get out of here. Out. Perdón. Sale de aquí. Fuera. Usa la palabra griega epitema, una palabra poderosa que la gente con autoridad usa. La misma palabra usa Jesús con la tormenta. Interesante. Muy interesante. Sin embargo, y le habla Jesús a la tormenta. Cállate. Cálmate. En Mateo, Mateo tiene cero interés. Cero. Cero interés en Jesús hablándole a la tormenta. Lo que a Mateo le interesa comunicarle a la iglesia es que Jesús en el medio de la tormenta le habla a la iglesia. Mateo nos dice que Jesús primero le habla a los discípulos. Le habla a los discípulos. este cambio no es un accidente. Está muy lejos de ser un accidente y tiene una implicación crucial. En el relato de Mateo no es el milagro lo que sucede primero, pero la enseñanza de Jesús en el medio de la tormenta. la enseñanza, la instrucción de Jesús acerca de la fe, de tener fe en Él en el medio de la tormenta. La falta de fe de los discípulos no queda al descubierto después de calmar la tempestad, sino dentro, durante la tormenta. contexto, contexto y gracias. Los estudiantes estaban atentos. Mateo le escribe a una iglesia al final del primer siglo que está sufriendo persecución. a ellos, a nosotros, Mateo nos enseña que la fe en Jesús debe ser siempre más fuerte que el miedo. Recuerda que Mateo es también un manual para el discipulado. En Mateo las primeras palabras de Jesús no se dirigen a la tormenta. Es más, Jesús no le habla a la tormenta en Mateo, sino que le habla a los discípulos les habla en medio de este mega terremoto en el mar de Galilea. Jesús reprende la falta de fe de los discípulos. Lo hermoso de este texto, lo hermoso de este texto es que cuando Mateo nos dice que Jesús habla y eso lamentablemente es perdido en algunas traducciones. Algunas traducciones solamente dicen que que Jesús algunas traducciones solamente van directamente a las palabras de Jesús a los discípulos. Pero el texto original nos dice lo siguiente, Jesús les dice o también se puede traducir porque es un presente activo, indicativo, Jesús les está diciendo en presente. presente, porque estas palabras de Jesús tienen validad 50 años después, 60 años después, cuando la iglesia está sufriendo persecución, Jesús les habla en el presente ¿por qué tienen miedo? Que no tienen fe. podemos decir esta palabra tiene validez dos mil años después. es casi como Jesús dijera ¡hey! Mientras la tormenta azota la tormenta se lleva todo en el medio de la tormenta es como Jesús les 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 ¡hey! estoy aquí con ustedes estoy contigo estoy en tu barca ¿por qué tienes tanto miedo? ¿por qué tienes poca fe? Pero Jesús es un señor de amor luego de la tormenta nos baja los discípulos del monte del monte de la barca es que después van al monte nos baja los discípulos de la barca y le dicen ok los que están asustados tú uno dos tres cuatro ok para la casa no los intruye con amor para que tengan confianza para que tengan fe en él lo mismo hoy día aún somos su iglesia él es nuestro señor y él sigue siendo Emanuel Dios con nosotros una imagen común en el cristianismo primitivo y en los primeros teólogos de la iglesia fue describir la iglesia de Jesucristo como el arca del reino cuando la iglesia enfrentó persecución el mensaje de Mateo estaba ahí el señor está contigo incluso si enfrentas la muerte él te ha dado vida eterna ok porque están tan asustados ya no están asustados de la tormenta están asustados de Jesús porque estos hombres son todos judíos crecieron escuchando las historias del antiguo testamento las historias del éxodo de Moisés cuando Dios rescató a su pueblo abrió el mar rojo estos hombres se criaron escuchando textos como el salmo 107 versículo 29 redujo la tormenta a un susurro y se acallaron las olas del mar los discípulos ven a Jesús haciendo lo que las escrituras del antiguo testamento lo que los salmos describen solamente a Dios con el poder para hacer te imaginas te subes a un bote con un amigo con un maestro con un rabino con un gran 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 rabino quien enseña como él nadie y de repente te das cuenta que en el bote está Dios yo me asusto la reacción es muy normal ahora hay algo interesante en el evangelio de Mateo describimos que Mateo describe esta tormenta con una palabra que significa sismo terremoto cuando tú estás haciendo una investigación bíblica y encuentras una palabra extraña dentro de un libro y aquí le estoy dando otra pista a los que tienen que hacer tarea lo primero que quieres hacer cuando miras esto mi primera pregunta cuando me acerqué a este texto fue la siguiente es que Mateo usa esta palabra nuevamente esta palabra griega escuchen a Mateo capítulo 27 en ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba abajo la tierra tembló y se partieron las rocas se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos cuando el centurión y los que estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido quedaron aterrados nuevamente y exclamaron verdaderamente este era hijo de Dios segundo sismo hay un tercer sismo y ese y ese es mi favorito y soy chileno no me gustan los sismos hubo un violento terremoto sismos pues un ángel del señor bajó del cielo dirigiéndose al sepulcro hizo rodar la piedra y se sentó en ella y dijo no está aquí ha resucitado primer terremoto ¿quién es este a quien el mar obedece segundo terremoto este es el hijo de Dios cuando Jesús muere en la cruz tercer terremoto ha resucitado es como que la creación la tierra tiembla ante la poder y autoridad de Jesús la creación misma se convierte en un medio para revelar quién es Jesús su autoridad su poder la creación misma clama y grita y adora a Jesús como Señor Rey Dios y Salvador ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y el mar le obedecen en el presente histórico en el que habla Jesús invita Mateo nos invita hoy a confiar en este Jesús nos invita a adorar a este Jesús Jesús dijo si ustedes no proclaman las piedras la misma tierra tiembla ante el Señor lo que Mateo está diciendo es iglesia hey iglesia este Jesús nuestro Señor exaltado domina la creación y ha vencido incluso la muerte Él es el Señor Él está vivo está contigo está con nosotros recuerda las palabras al fin del Evangelio de Mateo toda autoridad me ha sido dada en el cielo como en la tierra por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones y ciertamente yo estoy con ustedes siempre hasta el fin del tiempo hoy Mateo nos invita a reconocer a adorar a Jesús como el Mesías el Rey resucitado y exaltado Mateo nos invita a ser asombrados por Jesús e incluso ir más allá del asombro más allá del asombro más allá del wow porque la fe no es solo aquí en la mente o en el corazón Jesús nunca se acercó a gente y le dijo yo quiero estar en tu corazón no les dijo sígueme por supuesto la fe tiene que ver con la mente el corazón pero también tiene que ver mucho con los pies por cómo caminas en la vida es por eso que Pablo cuando describe la fe cristiana la palabra griega que lo usa es peripateo caminar y lo que él quiere decir es cómo nosotros vivimos nuestra vida y eso es lo que Mateo nos quiere decir sigue a Jesús confía en él y incluso en el medio de la tormenta puedes tener paz en la tormenta la fe en Jesús tiene que ver más más que que una idea aquí en tu mente tiene que ver con seguir a Jesús en los últimos años hemos vivido tiempos absolutamente locos un domingo estaba predicando en la iglesia y el otro domingo estaba hablándole una cámara mucha gente creyó que era el fin de muchas iglesias este es el fin de la religión este es el fin de la fe aquí estamos adorando al Señor resucitado incluso en el medio de la tormenta en el medio en el medio de la pandemia Jesucristo ha estado con la iglesia ha estado con nosotros comenzamos esta reflexión hoy día con tres preguntas ¿quién es Jesús? creo que Mateo ha presentado una respuesta bastante clara acerca de quién es Jesús Él es el Señor ¿cuál es su enseñanza? sígueme vive como yo te he enseñado a vivir sígueme por el camino de la paz el camino de la reconciliación el camino del amor el camino de la compasión que significa ser su discípulo seguirle confiar en Él incluso en el medio de un terremoto en el mar en medio de una tormenta terrible el Evangelio de Mateo nos invita a escuchar la voz de Jesús que nos dice no tengas miedo estoy contigo estoy contigo y el Evangelio nos invita a confiar en Él porque Él tiene todo poder y Él dijo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo les invito a orar Señor en este momento oramos por tu iglesia no solamente aquí sino en otros lugares en Canadá en Norteamérica por tu iglesia en el mundo oramos por las comunidades de fe que han decidido renunciar a su vida del mundo y seguirte en los tiempos difíciles en los tiempos de tormenta muchas iglesias aún están afectadas por lo que pasó en la pandemia ayúdanos a recordar lo que tú nos has dicho que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo ayúdanos a confiar en tu palabra a confiar en tu autoridad a confiar en tu amor ayúdanos a saber y estar convencidos de que tú estás con nosotros en nuestra barca y que tú nunca 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 la dejarás y que no hay nada ni nadie aquí o en el otro mundo debajo en la tierra del cielo en cualquier lugar no hay nadie que puede desafiar tu autoridad tú eres el Señor tú eres Dios sobre nuestras vidas y sobre tu iglesia danos la fe danos la confianza para traer nuestras cargas a ti y confiar que tú eres el Señor por sobre todas las cosas en tu nombre oramos amén